Antonio Rodriguez contra Jorge Amame vos como nerd, ya sabes o por esa madre Ah cabrón No, si, esta bien v****, me hay que documentarlo No pero ese es el principio ya los voy a grabar los machos No mas esto el win Es la batalla por el macho del Arche Por Arcade Master güey Ah el primer juego es Cup 98 pa que Está muy chaf así manche, entonces no lo voy a grabar se van a la v****